Es una de las preparaciones que no puede faltar entre quienes buscan lo mejor de la tradición sureña. El exquisito curanto, preparado con productos del mar y agregados como los chapaleles, milcaos y carne de cerdo, entre otros, en la comuna de Puerto Montt, fue celebrado el Día del Curanto en todos los mercados, organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad. Somos una zona privilegiada. Puerto Montt tiene 74 kilómetros de borde costero. Nosotros somos unos privilegiados porque tenemos los mejores choritos del mundo. Y por supuesto que son parte importante de esta preparación. Tenemos acá la degustación. Esta es una fiesta del curanto que nace desde Ángel Mó hacia el mundo. Y por supuesto ha sido convocado y han sido llamados también ciudades como Valparaíso y hasta Castro que están compartiendo esta misma iniciativa. Entre 6 y 7 mil pesos, el plato fue la oferta para quienes asistieron a los mercados, entre ellos Ángel Mó. La reconocida caleta, que ubicada frente a Isla Tenglo, ofrece además al visitante la posibilidad de disfrutar de las bondades naturales. Recuerdo que cuando vengan a Puerto Montt, vengan a Ángel Mó. Porque Ángel Mó es un mercado típico, turístico, comercial, donde recibe con mucho cariño a la persona que venga de fuera, de Puerto Montt, de donde sea. Así que están todos cordialmente invitados a que vengan a la cocinería Ángel Mó. De esta forma, el Día del Curanto traspasa las fronteras de la comuna y región para transformarse en uno de los eventos más esperados por quienes gustan de las tradiciones gastronómicas del sur de Chile.